De Vega Baja, esta es una gente que están preparando una copa, ya siéntate. Siete, el Iba del Dante, siendo presente. Y Libran ayuda con el voleibol, el baloncesto, este es el caballo allá. Vamos a morir los softball, lo queremos, tú sabes que yo soy de allá también. Este es el caballo allá, la gente de nosotros, un cubano. Con equipito de Puerto Rico. No, cuando, esto es lo que vamos a hacer el año que viene, pero ellos querían ver cómo son las copas acá. Exacto. Ya vieron, yo le dije, tú no puedes venir aquí con chongo. Tienes que traerte hoy al González, todos esos caballos para acá. Libran, que venga para acá. Sí, lo que vamos a hacer es eso, vamos a tener un equipo de AA para acá. Fíjense, tenemos que venir, estamos dormidos, tú eres equipo de todos lados. Si duermos, le damos toalla blanca, así, mira. Eso es lo que es, porque Libran es el más que ayuda aquí. Estuvo en Nueva York y le dio comida a todo el mundo y queremos que la gente vea. Que hizo una copa con comida gratis para todos los equipos en Nueva York. En Nueva York y nosotros somos muy agradecidos con Libran y con gente como él que le dan a los pobres. No da lo que sobró, le dio de los del. Libran, te damos las gracias. Y el mejor de la liga. Billy Villagi con Liban Hernández, Grandes Ligas. Se les quiere de gratis. Seguro. Chao. Bye. Bye. Bye.